personal mía. Entonces, eso son cosas que van bien, ¿no? Entonces yo, con respecto a lo del branding, hacerlo, hacerlo en lo que sea. Claro, y hacerlo, hacerlo en lo que sea, en lo que sea, ¿no? En el caso del golf, del fútbol, de los viajes, de lo que sea, hacer branding, porque en el fondo es la marca que te va a servir mañana para, de golpe, si tienes que cambiar de trabajo, que te acompañe a ese branding para hacer otra cosa, ¿no? Creo que es básico. El golf, el deporte, el viaje, la consultoría, el coaching, el social media, todos estamos posicionados en un nicho de mercado. No somos de los cinco, somos generalistas, es una fortaleza, es una palanca, es nuestro Miguel, digamos. Vamos buscando un nicho, la marca personal, está ligada a un nicho de mercado, nichos que muchos son muy grandes, son muy potentes. El golf, un nicho de mercado muy potente, los viajes son potentes, el comer, el social comer, el coaching, el social media, la formación, todos son nichos. Vamos a cambiar de registro, ¿no? Vamos a ir por nuestras amigas que están muy calladas. ¿Por dónde empezamos, amiga Monse? ¿Por dónde empezamos a desarrollar nuestra marca personal? Porque ahora es fácil contar. Ya tengo la casa construida y ganando pasta, ya, ya. Pero yo quiero empezar hoy a desarrollar mi marca personal. Yo creo que lo principal es que, por lo menos en mi caso, yo no un día no me desperté diciendo, quiero tener una marca personal, quiero ser una marca, sino simplemente fue algo que fue surgiendo. Yo creo que tienes que pensar qué es lo que quieres hacer, a quién quieres llegar, qué es lo que quieres mostrar, qué es lo que quieres enseñar y también qué es lo que quieres ocultar. Porque realmente hay cosas que tampoco hay que enseñarlas o que, bueno, hay que enseñar a su debido tiempo. Lo fundamental yo creo que al tener una marca personal es ir poco a poco y darte cuenta de que es como una especie de altavoz en el que tú tienes, te vas a dar a conocer a muchísimas personas, sino que la diferencia, donde está la clave y la importancia y lo que realmente es complicado conseguir, es que el volumen de ese altavoz no lo tienes tú, sino lo tienes en la persona que está al otro lado. Yo creo que a veces, o por lo menos aquí creo que nos estamos centrando mucho en la marca personal desde nuestro lado, pero también nosotros no seríamos una marca personal sin el que está al otro lado, el que nos lee, porque nos lee, porque nos escucha, porque nos sigue en la radio, nos sigue en Twitter. Entonces es algo que nosotros nos vamos haciendo poco a poco en función de esa demanda que vamos creando. No es tampoco que nosotros digamos bueno, voy a hablar hoy de este tema porque es que es el que toca. No, sino que yo sé que las personas que van a acudir, por ejemplo, a mi perfil de Twitter, saben que yo voy a estar hablando de fútbol, de fútbol internacional, no voy a entrar en los temas polémicos o voy a crear una especie de sálvame sobre asuntos deportivos, sino simplemente yo lo único que tengo que hablar es de eso de fútbol, de fichajes, de los temas que creo que a mí son interesantes y creo que son los interesantes a los que van a acudir a mi perfil. Entonces yo creo que la base es que hay que tener cuidado con ese altavoz a quien vamos a llegar y que es un continuo auto-aprendizaje. Ya te he hecho todas las coletillas que me ponéis. Entonces la pregunta es, ¿marca personal para venderme o marca personal para que me compre? Yo creo que hay ambas cosas. Yo creo que el equilibrio es entre venderte, pero si no te vendes, nadie te va a comprar. ¡Compro! Claro, necesitas también esa masa crítica que te lea y que quiera comprarte. Te tengo que mostrar. Si no me muestro mis cartas, muestro mis fortalezas. Tú has dicho antes esconder mis debilidades y demás. Hasta cierto punto. Bueno, yo no me voy a dar la vuelta. Aquí hay que dar la vuelta a todos. Ricardo me ha dicho que todo hay que dar la vuelta hoy. Fortalecer mis debilidades. Porque un poco por... no quiero escuchar a Marta y demás en el por dónde empiezo. Ahora vamos a ver dónde empiezo. ¿Por dónde empezamos, Marta? Bueno, yo la verdad que a mí todo me viene un poco dado. Yo ya tenía mi perfil de Twitter y luego ya me fui metiendo en golf. Pero sí es cierto que por dónde empiezo principalmente es que soy un objetivo básico y hacia dónde quieres llegar, ¿no? La honestidad es básica, ¿no? Y si yo me metí en el mundo del golf es porque creía que tenía unos valores deportivos que no tiene ningún deporte ahora mismo. Necesitas una honestidad que no la llevan solo las reglas, sino que es el... tú vas a encontrar un campo de golf, no vas a encontrar el que está al lado tuyo. La naturaleza va a poder contigo cuando quieras. Así que lo suyo era sobre todo ser honesto, ser claro. Y sí. Yo, por ejemplo, no sabía mucho de golf. Y en Twitter hay gente que sabe muchísimo más que yo de golf. Siempre he sido honesta diciendo que, por ejemplo, había temas que yo no tenía ni idea. He ido aprendiendo con la gente del golf que me ha cogido bastante bien. Y ahora mismo, pues, gracias a Dios, yo colaboro con medios internacionales, con The Guardian, con cosas que seguramente si no hubiera existido Twitter, que no hubiese existido ninguna red social, hubiera sido inviable, ¿no? Desde Sevilla. Pero bueno, estamos ahí organizando una cosa muy bonita también para Río de Janeiro, que será el primer año que vuelva el golf a las Olimpiadas. Y bueno, pues, sobre todo que era un objetivo. Yo dejé ciertas cosas porque necesitaba centrarme en un objetivo y era sobre todo llevar mi marca personal al fondo del golf siendo coherente y siendo bastante mucho más transparente. Muchas gracias. Ha portado un tema que es importante. Los valores que asocio a mi marca personal. No solo a mi marca corporativa, mi marca personal también tiene que tener valores. Uno de ellos, como ha dicho Marta, la honestidad. Si no somos honestos, no nos compran. No nos van a comprar. Una marca personal deshonesta, tarde o temprano el mercado cae. Como bien ha dicho Monse, conocernos. Si me preguntáis, ¿por dónde empieza una marca personal? Por un dafo. En que soy fuerte, en que soy débil, donde tengo oportunidades, donde tengo debilidades. Y, como decía Monse, las tapo hasta cierto punto y busco fortalecerlas. Y eso nos ayudaría mucho. Don Jaime, ¿por dónde empieza? No, 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 no. Si tuvieras que empezar hoy en tu marca personal de nuevo, sin saber lo que sabes, eh, cuidado. Sin saber lo que sabes, ¿qué consejo le daríamos a nuestros amigos? Eh, bueno, primero, todo lo que hemos hablado. Es decir, especializarte, como decíamos, en algo, en alguna temática que no esté sobresaturada. Pues, por ejemplo, el social media. Y luego, pues, formarte en todas estas herramientas que nosotros, que empezamos cuando todavía no había formaciones, hemos tenido que ir investigando a diario cómo funciona, qué funciona, qué podemos usar, qué no. Pero a través de un curso, y aquí es donde, Ricardo, puedo hacer un poco de promoción del curso del que motivo de esta presentación. Pero es que estos cursos realmente son útiles. Hay muchos profesores que os enseñan a no tropezar en piedras en las que ellos, o en las que yo, que también soy profesor de algunos cursos, hemos tropezado anteriormente. Entonces, esos dos puntos, especialización y formación en este sentido. También quiero decir una cosa. No hace falta hacer el megamáster del mundo del millón de euros. Mi padre tiene 65 años, me senté un día con él, abrimos una cuenta de Twitter, abrimos un Facebook, lo cerré inmediatamente porque no le servía para nada, pero la de Twitter la mantuvo. Tiene un blog y en algunos postas ha recibido más de mil visitas. Él lo tiene a título personal, os recomiendo su blog, se llama Sentido Común y Música, es jchicheri.wordpress.com y a quien le interesen las cosas, la actualidad real con temas de sentido común y tal, es lo mejor que va a leer. Él no tiene ningún sentido de monetizar, es un hobby que tiene, pero ha aprendido a utilizar todas estas herramientas perfectamente y sin necesidad de cursos y demás, más que con mi asesoramiento puntual en ciertos temas. He contestado, ¿no? Sí. Hemos hablado de social media y todos tenemos blogs, tenemos Twitter, tenemos Facebook, personal, profesional, pero ¿realmente hace falta el social media para potenciar una marca personal? Me tocan las preguntas más guay. Espera. Mira, yo he puesto, he abierto social bro y he dicho, a ver, ¿quién hay en Sevilla cuando, si yo quiero buscar a alguien de analítica web, voy a contratarlo? Pues yo soy un torpe, no tengo una empresa, entonces es que criticamos a las empresas porque no están en el social media. Bueno, pues cuanto más torpes son, más sencillos son los mecanismos de búsqueda, ¿no? Entonces, ¿quién creéis que soy el primero cuando yo busco en social bro analítica web en su bio y en Sevilla? Empieza por er y termina por bella, arroba erbella, que no está aquí, creo, no lo sé, es decir, ¿cómo se genera una marca personal? Te tienen que encontrar, eso primero. Y dice, a mí cuando la gente dice, el tamaño no importa, yo siempre digo, ¿será porque eres grande? Porque todo está organizado por el tamaño. Y es un criterio objetivo, dice, ¿ese criterio se ajusta a la calidad, a la profesionalidad? No lo sé, pero es que es la única forma que tengo de buscar. Y aquí sale, primero erbella, segundo, Merchan Javier, no sé si está aquí, está en el aula, marketing, MKG20, etc. Esto es marca personal. Eso se llama, la marca personal para mí son dos cosas, o la reputación digital, se basa en el posicionamiento que lo puedas encontrar y luego que lo que lea, yo hablando con erbella, que un compañero no sabe que iba a salir primero. Yo me acuerdo hace un año y medio, él empezó con su blog hace un año y medio, después de que le insistiéramos, yo mucho, yo no sé otros cuantos, diciendo, porque cuando te encuentren, que vean que tienes blog que habla de analítica. Aparte de que, o sea, y yo lo he visto en vivo como ese hombre, como Joseba, ha crecido en analítica web. Y ahora, y como también ha elegido un nicho que es más difícil, como digo yo, social media es cualquiera, en analítica web hay que saber matemáticas, o estadística, en teoría, otras cosas que lo disimule y tal, ¿no? Pero es un ejemplo claro, mira, me ha salido cuadrado, de una persona que hace un año y medio, o dos, hace un año y medio creo que no tenía blog, y ahora es una persona que yo creo que cuando se habla de analítica web en Sevilla, incluso en Andalucía, pues es una persona referencia. ¿Qué ha pasado? ¿Es muy listo Herbella? No voy a responder yo eso. Pero aquí estamos hablando de marca. Y estamos hablando de que esa persona se ha posicionado en un segmento determinado y lo ha conseguido. Y si buscamos gente que haga determinados servicios relacionados con Facebook, con el deporte, por ejemplo, la palabra deporte, fútbol, tiene mucha competencia. Y me acuerdo que la que salía en Málaga, la que tiene más seguidores en Málaga cuando se habla de periodismo deportivo, es un estudiante. No es Sonia Blanco, no es un periodista conocido, ¿no? Y cuando se habla de golf en Sevilla, pues seguramente saldrás tú, no lo sé, habrá que mirarlo, ¿no? Entonces, eso es lo que decía yo antes de la evaluación. La red te da firma de si realmente, es que si no sale, no existe. Da igual que sea de una calidad sorprendente, ¿no? Entonces la clave, lo decía antes, la clave es elige una cosa y la ventaja que te da las redes sociales es que es un banco de pruebas. Otro día me acuerdo, hace un año en Alicante, una sesión que me dio por hacer coaching grupal ahí, le dice a una persona, ¿qué vas a conseguir dentro de un mes? Estamos hablando de social media, ¿no? Dice, pues dentro de un mes voy a abrir mi blog. ¡Handernal! Y digo, abro el portátil, bueno, estaba abierto ya, obviamente, le digo, venga, vamos a poner el nombre a tu blog y vamos a abrirlo en 5 minutos. ¡Ah! Hombre, no, que lo vamos a abrir. Es más, te voy a quitar la URL, te voy a quitar el dominio. ¡Supringado! No, pero es un ejemplo de cómo no aprovechamos las redes sociales para probar nuestra marca o eso que decíamos de vender, ¿no? Yo digo que no te vendes tú, vende los servicios. No te vendes. Yo no me vendo, yo vendo lo que pone en el blog o lo que... Vale. Entonces la clave es, redes sociales, como banco de pruebas, precisamente... Oye, no pasa nada, ¿no? Me acuerdo que Ingenio tenía... Ya me he enrollado. Ingenio tiene una foto de... De la... ¿Cómo se llama? De Curros. De Curros de la Expo, ¿no? Y la sigue manteniendo, ¿no? ¿No? Social Labor la mantiene, me parece. Sí, es muy triste, ¿eh? Pero un ejemplo... No, pero un ejemplo es cuando... Es casi deformación, ¿no? Cuando ve a una bata y dice, ¿Esta bata te representa lo que tú quieres vender? Es la pregunta. Dice, no, pero me gusta. Tócate los huevos. Te ponen todo como ejemplo guay, ¿eh? Y ya está todo muy bien. Pero es como decir... Yo es que esta noche quiere ligar, ¿pero te has duchado? No, es que yo soy así. Es mi estilo. Entonces, yo sí que digo, oye, que no hace falta generar marca personal. Que no hace falta sacarle partido a las redes. La cuestión es... Pero que si quieres sacarle partido, pues tienes que evaluar qué es lo que va funcionando. Y son cosas sencillas, ¿no? Te paso el testigo, que habla mucho. Eh... No, pero tienes que preguntar. No, así que... Has dicho una cosa que... Hablo rápido, pero... No estoy de acuerdo contigo. Por favor. Eh... Has hablado... La gente compra nuestros servicios. No... No... La persona. ¿Tú crees? Es... Yo compro los servicios que da Alfonso Alcántara o compro a Alfonso Alcántara. Eh... Es que hay veces que tengo mis dudas. Te voy a poner un ejemplo de... Además, yo estoy trabajando últimamente mucho con marketing de contenido. Eso se llama content curation, ¿no? En andaluz content curation, ¿no? Pues dices... ¿Qué es exactamente, no? Y cuando te hacen preguntas en la radio y tienes que responder en una frase... Claro, es cuando definen las cosas, ¿no? Dices... Pues mira, content curation es convertir lo que tú ya haces en un contenido para que la gente lo lea, lo vea en un blog o lo escuche. Ya sea porque te la has inventado tú o porque se la has copiado a otro... Eso es content curation. Un ejemplo... Un ejemplo de personas que le compran los servicios y que no sabemos quién era hace un año. Ingresos 2 en Twitter. Arroba Ingresos 2 o Frank Esipión. Frank Esipión, un guiri. Llega a España, especialista en marketing de contenido, monta un blog que se llama ingresosalcuadrado.com ¿Y qué hace? ¿Qué hace? Pues crea una newsletter de 9.000 personas. O sea, Lloriento tiene una newsletter de 6.000. Y llevo 6... Tiene 5 años o 6 el blog. Y este lleva un año y ha creado una newsletter que tiene el doble que el mía. ¿Qué significa? Aparte que yo soy malo, ¿no? O que mis contenidos no son tan específicos. Él ha hecho en un año lo que todos podéis hacer. Pero claro, se ha especializado en el webinar, si queríamos hablar también de eso, de cómo vender los servicios. Pues yo estoy concentrado ya en eso. Me lo hablaba antes con Dolores Vela. Está muy hielo de los contenidos de decir y de los debates y tal. Pero hay que concretar la idea en proyectos. Y los proyectos en servicios que prestan. Online. ¿Para qué queremos los webinars? Los webinars no son para que nos inviten un curso y máster. Es para que lo hagamos nosotros. Dice, me cuesta mucho trabajo. No me atrevo. Hazlo con tu familia. Empieza. Mírate el careto. Prepara los 10 puntos que van a decir en 15 minutos. Y verás como... Será o no será difícil, pero empiezas a vender tus servicios recién. Yo digo ingenio. Los servicios. Es un tío que yo conozco buena gente. Encantado de que me preste servicios por internet. Últimamente todo el mundo quiere Skype y quiere charlas. Y pues vamos a transformar. Yo tuya estuve hablando con un periodista una hora de 5 días. Y yo decía, te tengo que cobrar. Claro, pero son 10 minutos. Al final hace una hora. Es decir, tenemos que empezar a convertir los proyectos en servicios y los servicios en productos online. Y para mí es un modelo a seguir, ingresos al cuadrado. Es un modelo de cómo, lo decíamos antes, monetizar. De hecho, el último artículo, no sé si lo tenía Manu ahí, el último, el penúltimo, me parece una transparencia brutal porque cuenta los ingresos que ha tenido en los últimos años. ¿Y en qué? En ebook, en seminario abierto, etc. ¿Cuánto vale, por ejemplo, GoToWebinar? Es una aplicación para dar... ¿Cuánto vale al mes? Lo podéis mirar. Lo queréis hacer con Google Plus, que es gratis. Pero es mucho más cutre. La cuestión es que el GoToWebinar vale 70 euros al mes. Bueno, pero 70 euros al mes puedes probar 3 meses. Pero antes de eso tienes que tener contenido, antes de eso tienes que tener un blog, etc. Ya sé que no hablo más. No voy a preguntar. No voy a preguntar de verdad. Hombre, menos mal, menos mal. Gracias, papá, gracias. Desde que sale el concurso de la tele te veo... Te veo, no sé, más estiloso. Ya lo digo. Bueno, yo quería hacer una pregunta porque es una cosa que me pasó... Como que me está pasando, de hecho. El problema de la marca personal y la marca... Como tal marca. Yo tengo una empresa que tiene una marca. Pero mucha gente no lo sabe. Entonces yo ahora estoy en un programa de mentoring de hoy. Y lo decía el otro día a la persona que ha ido a este tema. Dice, tienes que tener cuidado que tu marca personal no se coma tu marca de tu empresa. O sea, tu marca comercial, por así decirlo. ¿Hay algún tipo de truco, de trampa, de dinámica de cómo hacer este tipo de cosas? Porque yo no era muy consciente de la historia hasta hace unas semanas, ¿no? Ve respondiendo. ¿Quién era un índice? ¿Quién era un índice? ¿Quién era un índice? ¿Quién estaba hablando? Como yo tengo la culpa, yo voy a esperar. Yo no me puedo comer la marca personal de mi empresa. Mi marca personal, como Javier Pérez Caro, nunca se puede comer la marca personal de la cámara. Yo nunca puedo estar por encima. Bueno, poder puedo. Éticamente, por honradez, por profesionalidad. Yo no puedo anteponer, ni debo anteponer mi marca a la de la cámara. No debo. Éticamente, no debo. No, no, no. Y yo creo que es mi compañero... Jaime, ¿no? Que como le tocaba a él. Pero yo lo tengo claro, ¿eh? Mi marca nunca puede estar por encima de la cámara. Porque la cámara es el paraguas corporativo en el que todos estamos. Sí, pero la cámara es más grande que yo. Estoy hablando del caso de que tengas una marca como Jaime, que tiene Marketing Surfers, que es una marca que ha creado él y es la que trabaja. Pero Jaime Chichet es uno y Marketing Surfers es otro, ¿no? Que haya gente que te conozca a ti pero no sepa que es Marketing Surfers. Yo iba a poner ese ejemplo, precisamente. Mi marca somos tres, es Marketing Surfers, es Juan Merodio y soy yo. Entonces, quizás yo esté al nivel o un poquito por encima de Marketing Surfers, es decir, a mí se me conozca más porque llevo más tiempo. Sin embargo, Juan Merodio nació a la vez que Marketing Surfers y es infinitamente más conocido. ¿Qué pasa? Que siempre que él va a algún sitio, va con la marca de forma muy sutil porque a Juan no le gusta vender. Cuando va a dar una conferencia de valor, va a dar una conferencia de valor. Simplemente, pues, abajo en el logo de las presentaciones que pone, pone la marca de Marketing Surfers. Yo creo que en la mayoría de las empresas, lo que dice Javier, se debe cumplir. Pero en empresas que están naciendo ahora y en el modelo en el que están naciendo, yo creo que puede ser complementario. Es decir, que no es un tema que deba ser importante sacar a la palestra. Es decir, si tú eres más importante que tu marca, la gente te va a conocer y te va a relacionar con tu marca. Con lo cual, vas a vender igual o mejor. Si tu marca es más importante que tú, pues, chapó, porque has conseguido que tu marca esté ahí. Eso es lo que puedo decir. Ganar, ganar. Si Hayme Chichere gana, Marketing Surfers gana. O si Marketing Surfers gana, Hayme Chichere gana. Pero sí que, por ejemplo, Roommates. Roommate que Quique Sarasola sea más conocido que su marca, pues, una cadena de hoteles. Pues, volvemos al ejemplo anterior. Roommate es mucho más grande que Quique Sarasola. Aunque Quique Sarasola ya era conocido antes de Roommate Hotels. Tenemos, por ejemplo, también el ejemplo de Gaby Castellanos. ¿La conocéis? Pues, levantad. ¿Quién sabe cuál es la empresa en la que trabaja su empresa? No lo sabéis todos. Su empresa se llama Señor Vance y quizás Gaby Castellanos es mucho más conocida que Señor Vance. Pero lo mismo que Juan Melodio. Va detrás, va siempre de la mano de su marca. Al final, ¿qué vendes? Monse, al final, tiene su marca personal. Pero detrás de esta Hummel, ¿qué vendes? ¿Monse o Hummel? Ambas cosas. Pero es ganar, ganar. ¿Hummel es tuyo? No. Evidentemente porque Hummel implica que hay más personas detrás, sobre todo a nivel mundial. Pero claro, el granito de arena que yo ponga también influye en Hummel. Pero bueno, mañana a lo mejor yo no estoy trabajando en Hummel. Yo tengo que ser independiente. No es la marca para la que trabajes. Cuando tú, además, tienes una empresa que tiene su propia marca. O sea, yo trabajo para Nike y Nike es más grande que el de Nike. El caso que digo es de Nike. Ese tipo de casos. En que tú, como persona, tienes una trayectoria profesional, una actividad y luego además tienes una marca, una empresa que da unos servicios. Mi postura la tengo muy clara. O sea, ha llegado un modelo nuevo de empresa y un modelo nuevo de comunicación que eso no debe ser relevante. Es decir, si tú, como... Es decir, llego hasta el punto de que me parece mejor, dándole vueltas, que tu marca personal sea más fuerte que tu marca de empresa. Porque eso significa que tu marca de empresa la has dado a conocer y que a ti personalmente te están valorando relacionado con eso que estás haciendo. ¿Vale? Pero sigo diciendo que no es algo que deba quitarnos el sueño. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Dígame. Es una pregunta a todos los de la mesa. Es muy simple e incluso algunas personas podrán verla que es un poco tonta, ¿no? Pero desde vuestra experiencia y bajo vuestro punto de vista, ¿qué es más complicado? ¿Conseguir tener esa marca personal o mantener esa marca personal en el tiempo? Gracias. Hola, buenas. Me llamo Diego. ¿Os acordáis de mí? Bueno, la pregunta es muy buena. Yo me alegro mucho de haber conseguido la marca y de lo que más me alegro es que se mantuviera. Yo seguiré trabajando y espero mantenerla. También te puedes dar una piña porque puede ser que sea un momento ágido de la cosa, que parezca que va más y de golpe se quede parado o que decaiga. Pienso que es cuestión de seguir trabajando y después levantarse el otro día y seguir trabajando porque si has llegado hasta ahí, hasta poder crear la marca, mantener la telita. Porque como mínimo deberías hacer lo que has estado haciendo o mejor. Y si vas mejor, cada vez vas poniendo el stop más alto y cada vez es más difícil. Entonces, es un poco complicado, creo, definir exactamente de qué. Yo creo que conseguir una marca ya es brutal. Si la puedes mantener hoy es un regalo extra de la vida. ¿Qué tiene la opinión de todos? Sí, yo creo que lo más importante y lo más difícil además es mantenerla en el tiempo. Yo no puedo hablar mucho porque yo solo llevo dos añitos o tres en el golf y bueno, de momento cada vez va más y porque yo creo que ha sido exponencial el crecimiento al crecimiento que han tenido las redes sociales. Entonces, yo creo que mantenerla es lo más complicado, pero sin duda, si te gusta, como a mí me apasiona, el trabajo y la constancia al final te dan sus frutos y continúan. Sobre todo renovarse y morirlo siempre. Bueno, yo creo que estoy de acuerdo también con ello. Lo complicado es mantenerse, llegar puede ser algo fortuito y sobre todo porque una marca personal no es algo estático. Yo creo que es dinámico y que cada día va cambiando las necesidades, la demanda y lo que tú tienes que hacer. Que lo que tienes hoy quizás mañana no sea y posiblemente pasado mañana sea algo totalmente diferente. Totalmente de acuerdo. Llegar puede ser fortuito sin querer desmerecer el trabajo de nadie que está en esta mesa y cómo ha construido su marca personal, pero llegar hasta cierto punto puede ser fortuito. Mantenerse sosteniblemente en el tiempo es difícil. Y no mantenerse, ir cambiando a medida que es necesario. Tú ves cualquier anuncio de publicidad, cómo va a cambiar los logos de una misma marca. No son iguales los logos de Coca-Cola hace 40 años que hoy. Han tenido que ir cambiando. Como decía Marta, llevo dos años y medio desarrollando una marca. Dentro de cuatro años, ¿cómo será la marca de Marta? ¿Cómo será la marca de Marta? Probablemente haya evolucionado. ¿Por qué? Porque su cliente se lo haya tenido que hacer. Ha ido cambiando y ya ha ido limando la marca personal. La marca personal es un ente vivo. ¿Los peces dejan de nadar? No. ¿Tú puedes parar y dejar de desarrollar tu marca? No. ¿No sería sostenible? Yo solo quiero decir una cosa. Cuando damos cursos, conferencias sobre todo este tema de marketing en Internet, hay que estar continuamente actualizando. Digamos que los consultores o formadores o los que somos las dos cosas, a veces tendemos a confundir a la audiencia porque nosotros mismos estamos confundidos. Es decir, nosotros, a mí, cuando una empresa me contrata para gestionar su Facebook, su Twitter, su blog, tengo que mantener una constancia, ¿vale? Porque me están pagando por dos possemanales, más X actualizaciones, más X biters, más tal. ¿Vale? Yo personalmente, a mi Twitter hay temporadas que no le hago ni caso. Igual me paso 20, 30 días sin actualizarlo, solo actualizarlo cuando lo coño a la piscina y hago el check-in o lo que sea. Mi blog, yo no soy, por ejemplo, como Juan Herodio, que es constante, que todos los días a las 6 de la mañana publica su post y tal. Lo publico cuando me apetece y sigo manteniendo mi marca personal. La gente no deja de hablarme, no deja de mencionarme, no deja de interactuar conmigo. O las ventas de libros no bajan porque yo deje de tuitear o deje de Facebookear. Entonces, pues tener en cuenta, sobre todo, muchas veces esto asusta a la gente que se está metiendo, diciendo, joder, es que si me voy a meter en redes sociales me han dicho que tengo que ser constante, que no puedo dejarlo de repente. Pues sí que puedes dejarlo. O sea, no hace falta estar todo el día dando la vara. Es más, prefiero para una empresa o para una marca personal hacer una acción fuerte al mes, hacer una acción interesante, pensada y tal, a tuitear por tuitear. Todas esas cositas de las que las marcas tienen que hablar, que tienen que dar los buenos días, que tienen que mencionar, que dar las gracias y tal, a mí me está empezando a saturar y me está empezando a parecer una tontería.